Las principales especies son la liebre, el gato montés, la zorra, el puma, el coyote, la cordorniz de montaña, el conejo, la paloma huilota, la cordorniz, el vanado bura, el paisán. Son las principales especies que de alguna manera se entregan las autorizaciones a través de los cintillos. Estamos hablando de 27 especies aquí en el Baja. Para el Valle Mexicali son las huilotas y el paisán. Exactamente. ¿La temporada de huilota empieza hoy? Exactamente. ¿Y el paisán cuándo empieza? Esa empieza, ahorita te lo voy a mencionar, el paisán, el paisán empresa hasta el 19 de octubre. Hasta el 19 de octubre. Pues mira, te quiero decir que de la temporada 2016-2017 ingresaron 1,733 permisos de transportación de arma. Este año 2017-2018 se emitieron 1,965, lo que es un 13% más de un año u otro. Esperamos que esas cifras se vuelvan a manifestar esta temporada 2018-2019, un 13, 15, 20%. De hecho, estuvimos nosotros en Las Vegas. Estos son los permisos de transportación. Sabemos perfectamente bien que cada permiso de transportación trae al visitante, al cazador, tres veces promedio. Entonces, esa es la cantidad de veces que tenemos visita de los cazadores aquí en Baja California. Entonces, estamos esperando. Estuvimos en Las Vegas haciendo promoción para ver si lograr el objetivo de traer más cazadores. Entonces, funcionó muy bien. Tuvimos muy buena visita en el módulo que tuvimos allí. Estuvo Cepesca. También promovió la pesca en el Pacífico y en el Golfo de California. Y, pues, creo yo, Marley Cortés, la Coría del Mundo. Y creo yo que vamos a tener muy buenos resultados para esta temporada. ¿Le interesa a los cazadores extranjeros, vamos, de Estados Unidos, venir aquí a Baja California a hacer esta actividad? Cuando les hacemos la exposición del Faisan, por ejemplo, que es el trofeo para ellos, les gustaba mucho la idea, se llevaba la información, el folleto que les estábamos entregando y también estábamos entregando un folleto que es tips del viajero de Baja California. Y se iban con muy buen gusto. Esperemos que den el resultado y sí vengan aquí con nosotros. Además de que haya presas, que haya especies que cazar, ¿qué otras cosas se les ofrecen que les puede ser de atractivo, Baja? Bueno, es todo Mexicali, ¿verdad? La gastronomía, desde la comida china. Ahora estamos promoviendo a partir de un folleto que tenemos ahí en la Secretaría de Turismo de la Ruta de la Carne, con restaurantes 100% carne mexicalense. Nada más, con la mejor calidad, se está ya llevando a otras partes de la República Mexicana. Esa es una parte, la gastronomía, la hotelería, el venir ahí y conocer diferentes lugares en Mexicali, en Baja California, porque es todo Baja California. Tenemos la temporada del Bura, que se da para allá, para el lado de Ensenada. Entonces, vaya, creo yo que se llevan muy buena impresión. Acabo de estar platicando con uno de los cazadores que están registrando ahorita que tienen 50 años viniendo, 50 años viniendo y siempre se van con el mismo gusto de haber estado en Mexicali o en Baja California. Yo sé que son cifras estimadas, pero ¿cuál es la rama económica que anualmente dejan los cazadores en el caso de Baja California? Sí, es una cifra estimada, claro, porque te decía yo que son 1965 permisos de transportación de armas y tres veces se utiliza ese permiso por cazador. Aproximadamente 1.300 dólares por cazador te da una rama económica como de 7 millones y medio de dólares en la temporada. ¿La mayoría en el Baja Mexicali? La mayoría es en el Baja Mexicali, pero...